Gracias querido Maxi por recibirnos en tu ciudad maravillosa, como ha dicho mi querido amigo, a quien tanto respeto, Alberto Rodríguez. Déjenme hacer un pequeño homenaje que no estaría tranquilo si no lo hiciera, pero ustedes saben que ayer camino a San Luis tuvieron un accidente personas que venían a trabajar. A organizar este acto. Entre ellos la sargenta primera, Yanina Alarese, que ha fallecido. Un gran aplauso para ella. Recordémosla. Ya voy a hablar con su familia en un rato, pero quería que le diemos este homenaje, porque en gran medida ella estaba trabajando para que esto se pudiera hacer. Miren, suelo decir yo que no hay momento más lindo como presidente que el momento en que uno entrega una vivienda, porque cuando uno entrega una vivienda, sabe que le está cambiando la vida a la gente. El sueño de todos es tener un techo propio, es tener el lugar donde resguardarnos, donde nuestros hijos puedan crecer dignamente, donde podamos vivir dignamente, con cocinas dignas, con baños dignos, con cuartos dignos, con espacios verdes, dignos, porque me decía el secretario de vivienda de aquí de San Luis que al final son 300 metros cuadrados donde hay mucho verde, donde pueden los chicos disfrutar, donde me decía alguna de las que están recibiendo la primera casa que sueña con poner una huerta. Ya Alberto le prometió mandarle gallinas para poder criar, así que... Y así, así... Y de las buenas, prometió una buena bataraza y... Así que así se empiezan a construir los sueños, se empiezan a concretar los sueños de la gente. Algunos piensan que las viviendas son temas que debe resolver el mercado. Y nosotros, Juan Alberto, sabemos bien que eso no es verdad, porque hay mucha gente que no puede acceder a las condiciones que el mercado exige. Nosotros estamos muy contentos hoy que aquí en Villa Mercedes, la ciudad de la calle Angosta, tantas veces cantada por nosotros, alguna vez tocado en la guitarra por mí, debo confesar, lo debo hacer mucho peor que los guitarreros de Villa Mercedes, que aquí en la ciudad de la calle Angosta estemos entregando la vivienda a 70.000, porque son 70.000 familias que encuentran un futuro de dignidad, de dignidad. Nosotros ya llevamos 70.000 viviendas construidas. Cuando en la campaña dije que iba a poner, iba a crear un ministro de la vivienda para que haya un ministro de la vivienda que solo piense en la casa de los argentinos y las argentinas que no la tienen, muchos me criticaron. No es que no, 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 está creando ministerios de gusto. Necesitamos una persona que solo piense en ustedes, en los que están necesitando una casa para vivir dignamente. Que trabaje solo para eso, que tenga el presupuesto necesario para eso. Y así pudimos construir en 3 años 70.000 viviendas. Pero en marzo estamos construyendo 70.000 viviendas, entregamos más de 35.000 créditos a gente que tiene un terreno pero necesitaba la plata para construir su vivienda y ya la tienen, ese crédito, y ya están construyendo muchas de esas casas. Y estamos construyendo 140.000 viviendas más en todos los rincones de la patria. En ningún lado preguntamos quién gobierna. A nadie que recibe una casa se le pregunta cómo piensa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar para los argentinos y las argentinas, por eso, por eso. Y argentinos y argentinas son todos piensen como piensan. Y estamos esperando que llegue marzo, que va a ser una fecha para nosotros muy linda. ¿Saben por qué? Porque ese día, yo calculo que los primeros días de marzo, estamos trabajando con Santiago, vamos a entregar la vivienda a 100.000 en la Argentina. Y es lo que más deseo. Porque detrás de cada una de esas casas hay una historia de esfuerzos, sépanlo, hay una historia de esfuerzos. Está el esfuerzo de la Nación comprometiendo recursos para que esto se haga. Está el esfuerzo de las provincias para que se haga bien, para que las casas sean casas vivibles, para que la obra sea obra sólida, donde puedan habitar tranquilamente las familias que las ocupen. Cada vivienda promueve un montón de industrias. Promueve el trabajo de los compañeros de la UOCRA, que estaban por ahí con sus banderas. Trabajadores de la construcción. Cuando llegamos a la Argentina en el año 2019, había 200.000 trabajadores de la construcción, hoy hay 450.000 trabajadores de la construcción. Eso es lo que necesitamos. Poner en marcha a la Argentina. Hemos pasado un tiempo muy difícil, es un tiempo muy difícil. Hemos pasado, yo, Alberto lo sabe, porque lo tocó como a mí. Nos ha tocado vivir un tiempo donde, lamentablemente, prendíamos la televisión y lo único que hacíamos era contar gente que se nos moría por una pandemia. Y luchamos y peleamos. Y logramos que en la Argentina sea entre los países de más de 30 millones de habitantes el que mayor inmunidad ha logrado, porque hemos dado más de 110 millones de vacunas a los argentinos y las argentinas. Y eso me pone muy feliz, me pone muy alegre, porque gracias a esas vacunas podemos seguir trabajando así. Podemos reencontrarnos sin taparnos la cara, podemos abrazarnos y darnos un beso. Y lo hicimos. Y es un tiempo triste, muy triste, que ha quedado atrás. Ahora para adelante tenemos un sol que asoma. Siempre, siempre, en toda tormenta, siempre hay un espacio azul en el cielo. El sol está saliendo y ese espacio azul se está haciendo un cielo azul para todos. Y yo les pido a todos que no pierdan la esperanza. Ahí veía un cartel que alguien levantaba con la foto de Alberto que decía la fuerza de la esperanza. Ahí está la compañera levantándolo. Esa esperanza no la pierdan nunca, compañeros. Compañeras. Mercedes, mercedinos, mercedinas, nunca pierdan esa esperanza, porque esa esperanza es la que hace grande a la Argentina. Esa esperanza es la que nos permite avanzar y reconstruir un país que ha padecido mucho. Ha padecido en los años en que a ustedes les decían saquen un crédito uva para tener una casa. Y los que cayeron en esa trampa hoy no saben cómo salir. Y les sacaron al Estado como alguien que los auxilie para poder cumplir sus sueños y cumplir sus necesidades. Porque yo quiero, cuando ustedes reciben una llave, todos me dicen gracias. Quiero que sepan que no me deben nada. Es un derecho que ustedes tienen. Porque si había una necesidad de una casa, como decía Evita, hay un derecho que ustedes tienen. ¿Ok? Así que no nos olvidemos de eso. Y hay muchos argentinos y muchas familias argentinas que todavía están esperando que ese derecho les sea cumplido. Y lo que espero, y lo que espero, es que este ambicioso plan de viviendas, estas 240.000 soluciones habitacionales con las que nosotros esperamos terminar nuestro mandato en el 2023, se convierta en una política de Estado porque hay muchos y muchas argentinas que siguen esperando tener un techo propio. Y por ellos hay que trabajar. Hay que trabajar. Me pareció maravillosa la idea de Alberto. No me gusta que esto se llame 300 casas. Es muy frío, ¿no? Es muy frío, Alberto. Alberto, además del cariño enorme que le tengo, yo me encuentro con él un común denominador, que es esa sensibilidad que tenemos por el arte y por lo humanista. Y tiene razón, ¿cómo se va a llamar un barrio 300 casas? Qué lindo que se llame Unión a este barrio. Qué lindo que se llame así. ¿Saben por qué? Porque la Argentina necesita de que todos nos unamos en los grandes proyectos de la Argentina para resolver los problemas que tienen los argentinos y las argentinas. Y capaz que hoy, Alberto, estamos dando el puntapié inicial para encontrar esa unidad que nos permita reconstruir la Argentina. Y lo estamos haciendo en Villa Mercedes. Y no sabemos si la historia contará algún día que el gobernador dijo que este barrio se llame Unión y que el presidente dijo que esa unión sea la unión de toda la Argentina para que la Argentina se ponga de pie. Villa Mercedes, feliz cumpleaños. Gracias por recibirla. ¡Viva Villa Mercedes! ¡Viva San Luis! ¡Viva toda la Argentina! Gracias a todos y todas.